El partido complicado, con muchos nervios por nuestra parte, creo que ellos en momentos han sido superiores, aunque para mí el resultado justo hubiera sido un empate, pero dos errores nuestros nos han condenado y perdemos el partido. Bueno, sí, el partido ha sido muy igualado, el penalti posiblemente hubiera cambiado el detonante del partido, si lo hubiéramos metido hubiera sido el 2-0, ellos han crecido y nosotros nos hemos venido un poquito abajo, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir, es el primer partido que hemos perdido, llevamos seis partidos, cinco victorias, una derrota, pues ya está. Pues tal como se da la temporada, luchamos por el ascenso ahora. Bueno, el equipo es casi completamente nuevo, somos dos entrenadores nuevos que hemos venido este año, es el primer año que estamos en la categoría, son jugadores todos, o la gran mayoría, salidos de juvenil, con algún jugador veterano, hemos iniciado bien la temporada y nos está llevando a luchar por los primeros puestos. Sí, y encima es una semana complicada porque tenemos tres partidos, el jueves tenemos un partido atrasado que se suspendió por COVID, el domingo tenemos otro partido y sí, al final el martes toca entrenar y levantar los ánimos del equipo. Ha sido un partido muy difícil, hemos sufrido mucho, ellos aprietan mucho, mucho balón largo, pero hemos trabajado muy bien esta semana para, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar aquí, pero la verdad que cuanto más cuestan las cosas, si las sacas todavía la gratificación es más alta. Hemos trabajado mucho esta semana, hemos venido a ver al rival, hemos trabajado sus puntos débiles, sabíamos cómo defender, no ha sido fruto de la casualidad todo esto, de verdad. Bueno, pues te voy a decir, ha sido una creación durante la pandemia, durante el confinamiento, vía telefónica, contactos, ha sido una cosa muy muy curiosa y cuando pudimos vernos no nos conocíamos y ya nos conocíamos por chats, ha sido una cosa muy así, y la vez que nos quedamos en un bar para conocernos ya hacía tres o cuatro meses que nos conocíamos y hemos hecho este equipo de esta manera, increíble, pero es así. Sí, hoy era importante porque si hoy no lo sacábamos, quedábamos fuera de poder competir por estar arriba y hoy nos metemos de lleno en la competición y estoy muy contento, la verdad.